Música Muy honrados de contar con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, miembros del gobierno, los miembros de la junta directiva de Milicom. Sabemos que Panamá nos va a dar el camino para convertirse en el hub digital de las Américas. Diego tiene la convicción de conectar a las personas y conectar a las comunidades. Nuestra visión es que Panamá sea líder no solo en infraestructura física, sino en infraestructura digital. Música